Y bueno pues jóvenes, recetosamente todo el mundo ya le dedicó palabras a Tania en su memoria Esa persona que en vida fue tan querida por los sonidos, tanto de México como en Estados Unidos En Estados Unidos salió pues otra muchacha igualita que yo Así que vamos a dedicar ese tema con mucho receto, como si nos estuviera bailando Tania Tania, Tania, Tania ¡Vamos bailar! Este tema no es beat porque así se dice cuando hacen una reunión, un conjunto musical Entre los Yurio Scudia y mi gran amigo Rafa Darón y su grupo Ilusión Nos dice, vete de aquí, disco nuevo Allá A través de la fleximanía, disco nuevo Mix Europea La Compa Oye lo que dice Sabroso Ya llegó el Pirurris Y somos gloria ¡Vamos! ¡Vaya! Las Calita la Bella A hoy Dulas Por onda manía Ya no vuelvas a buscarme Oye lo que dice Oye lo que dice Oye lo que dice Yo te fuiste por tu decisión Y yo te duele en mi gran amigo Rafa Darón y su grupo Ilusión Yurio Scudia Ya, 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 vete de aquí Sabroso, chino, chino, chico y feliz Ya, ya, vete de aquí Ya, 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 vete de aquí Sonorámico en la conga No, por quien viví De parte de Julián Nuevo amor Y dice Los hijos del quinto patio Jesús Danque Tyson Judas de la libertad Cromo 46 soniente Metálicas de la popular Sabonita Mix Pedro Ferreira Ya, 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 vete de aquí Desde que en Salomón nos sentimos luz Y en Tarzán Dice Ya, 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 vete de aquí Yo quiero, su niña es excepción, Sponga Morris Ya, 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 vete de aquí Ay, ya, ya, vete de aquí Amad y Valeria, chamaco CNC Ya es muy feliz Ya, 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 vete de aquí Y la caprichosa, yo quiero, sufrir así Ya, 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 vete de aquí Anda a la pinacha, no Porque vivir, que es un nuevo amor Saludas esenciales a la pinacha Ya, 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 vete de aquí Yo quiero, su niña es muy feliz Y la caprichosa, yo quiero, sufrir así Y la caprichosa, yo quiero, sufrir así Ya, 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 vete de aquí ¿Cómo se llama? Ya, 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 ya El barrio triste Es de atrizo de los hombres Cari, rayo, negro De grito Jonathan La pequeña Miranda Barrio triste Es de atrizo de los hombres Mi, Pedro Pereira La compañía La compañía ¡Sabroso! Eso se llama Vete de aquí Ay, 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 vete de aquí Dani y su amor Carlita Chavito Soneve Estás muy feliz Chani y los salchitos de San Antonio Ay, 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 vete de aquí Sonideros Activos TV Mi, Pedro Pereira La compañía El mal hecho Ya, 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 vete de aquí Bandaña el bicho Ahora tengo El gorila a tu zumbi Con su nuevo amor La compañía Dicen Cintia Figuillín Mónica Suani Chavarichas del suor Fluminense El famo El Saragán Y su eterno amor Viviana El polvo Todos los mercenarios Son azules Mi, Pedro Pereira La conga Ya, 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 vete de aquí Ya, 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 ja, ya, ya, la próxima Ya, ya, vete de aquí Esponja, Topuga y Baja Pégale Seco y Murcio Cholita y Chapo Quienes pegues Chucky Pulga Manuel Ay, ya hablas Beto y César Mix de batería La Cumbia Se ha La Cumbia Rafa, Arón El Grupo Ilusión En un fin